Duélale A quien le duela Nuestro día ¡Ya le voy a ganar! ¡Ya le voy a ganar! Apenas cien domingos allá en la vida Quiero decirles, como hemos visto en la película La frase más importante del padre Poclielescu La libertad está en nosotros Ayer Rosa María regresaba de Cuba De recordar la muerte de su padre Asesinado hace cinco años junto con Harold Cepero Y ella junto con la Fundación para la Democracia Panamericana Pretende lograr un plebiscito vinculante Que permita a los cubanos votar a favor o en contra De adoptar un sistema democrático Por ser dama le voy a ceder la palabra a ella primero Y que nos dé su opinión También su experiencia después de este viaje a Cuba Lo que ha pasado y lo que ha visto ahora también Cuando la historia lamentablemente se repite Y en el caso de ella, pues en su propio padre Gracias Muchas gracias, buenas noches Muchas gracias Álvaro por esa presentación Y por recordarnos El martirio de tantos hombres Es un martirio también, es una persecución religiosa Pero es también la entrega de todos ellos Por un mundo mejor Por mejorar sus naciones Y definitivamente Y definitivamente marcados por una inspiración cristiana Y por la persona de Jesucristo Como es Como es el caso del padre Copielusco Y yo quisiera empezar contándoles Que en el momento En que asesinan a mi padre En la billetera En la billetera, en la cartera Que cargaba a mi padre Había una estampa del padre Copielusco Con una reliquia del padre Copielusco Que nos habían regalado unos meses antes Un querido sacerdote Polaco Que había estado en Cuba Precisamente durante la visita de su santidad Benedicto XVI No es casualidad Estos paralelos de la historia no pasan No pasan casualmente Yo puedo encontrar varios paralelos Varias similitudes Entre lo que inspiraba Y la vida y la obra del padre Copielusco Y la de mi padre La de Osvaldo Payá También los contextos Pueden ser muy similares Y también muy diferentes El contexto cubano Del siglo XXI Es distinto al contexto polaco De los ochentas Y las iglesias cubanas Y la iglesia polaca También son iglesias diferentes Sin embargo Yo creo que ambas vidas Están marcadas Están marcadas por el amor a su patria Por el amor a la libertad Pero también por el amor a la iglesia En el centro de la obra de mi padre Están su amor a la iglesia Y ambos Como vimos en el documental Ambos en alguna medida También sufrieron de la iglesia También en algún momento El padre Copielusco Sufrió el regaño Del cardenal Clems Que sin embargo Que sin embargo No lo mandó fuera a estudiar Que sin embargo No lo hizo No lo cambió de iglesia Y es una pequeña ecología Al cardenal Todos tenemos Limitaciones humanas Pero hay Yo creo Que al final El cardenal permitió Que el padre Como debía ser Como no podría ser diferente Permitió que el padre Copielusco Que siguiera adelante Con su misión Y desde Desde su libertad Mi papá Recibió Mucho cariño Mucho amor Mucho apoyo De muchos Dentro de la Dentro de la iglesia cubana Yo me siento Parte de esa iglesia Me siento a iglesia Como se sentía mi papá Y también recibió El abandono De muchos Dentro de esa iglesia Sobre todo De la parte más pública De la iglesia Católica cubana Hay Hay quizás Un paralelo Mucho más feliz Que tiene que ver Con el pensamiento Del padre Copielusco Y con una certeza Que tenía mi papá Durante estas Durante estas misas De la patria Que vimos Hacía El padre Copielusco Todos los meses Él Puso de manifiesto Varias veces La La relación Entre la liberación Del hombre Y la liberación De la nación Voy a citar Porque Por supuesto No me sé en memoria Las palabras del padre Pero él decía La liberación Del hombre Y de la nación Con la victoria Sobre el miedo Y por supuesto Había una Tampoco es casual El padre Copielusco Estaba muy inspirado Siente la derrota Cuando se olvida De su misión De estar en vela Hasta que llegue La hora Las horas Siempre vuelven En el gran cuadrante De la historia Y esta relación Entre la liberación Del hombre Y la liberación De la nación Está en el centro Incluso práctico De la metodología Del proyecto Varela Mi papá decía Que el primer paso Que daba El ciudadano Cuando Cuando se atrevía A poner su nombre Su dirección Y su nombre La identidad En un papel Que sabía Que iba directamente A los archivos De la seguridad Del Estado Del gobierno cubano Que sabía Que podría traerle Persecución Que podría traerle Consecuencias El primer paso Era la liberación Personal El cubano Que firmaba El proyecto Varela Se liberaba En primer lugar Como individuo Y este paso Es un paso Trascendente Y es irreversible Nunca se es más La misma persona Nunca Te dejas más Dominar Por el miedo Que somete A muchos cubanos En el día de hoy Pero esos Que participaron De la gesta Del proyecto Varela No fueron más Las mismas personas No fueron más Sujetos del miedo Y este Es un paso fundamental En la liberación De la nación En la libertad Del país Así lo creía Mi padre Así lo creía También El padre De sus muertes Por supuesto La gran semejanza Es Es el Es el martirio Que Que ambos Sufrieron Y En el caso De En el caso Del padre De Kokeluszko La La seguridad Del estado Polaca El general Jaruzelski Se dio En la obligación De 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 exponer A cuatro Chivos Expiatorios En mi opinión La historia Todavía no termina El misterio Todavía no se resuelve Quienes están detrás Quienes son Los autores Intelectuales Del crimen Del padre Popieluszko Popieluszko En el caso Del Regimen cubano Por supuesto También hubo Circo Por supuesto También intentaron Presentarnos A un culpable En este caso Era en realidad Una víctima más No como en el caso Del Del padre Popieluszko Que si eran Responsables Directos De su De su Asesinato Pero Yo creo Que la Hay una Marcada Diferencia En Lo Obligado Que se siente El régimen Cubano A A explicar O a justificar O a justificar Sus crímenes Yo creo Que estamos Ante una Realidad Dramática De impunidad El El régimen Cubano Todavía se siente Impune Todavía siente Que Que puede asesinar A A A Uno de los líderes De la oposición Probablemente la persona Más conocida Y más influyente Dentro del movimiento Opositor cubano Sin que pase nada Y realmente A cinco años No ha pasado Nada Trascendente Y eso Esa responsabilidad Cae sobre nuestros hombros No solamente Por hacer justicia Por el asesinato De los votos Para allá Por el asesinato De mi padre Sino para Pedir Con nuestras acciones Que estos asesinatos Se repitan Que estos crímenes Se repitan Como Ha quedado claro Que desde el régimen Cubano Están dispuestos A repetir El martirio Nunca es Deseado Yo les puedo asegurar Que mi padre No quería ser un martir Mi padre Quería ser feliz En su país Y que los demás Lo fueron Pero el martirio Tampoco Y también Nunca es en vano Así que Ni fue la muerte Del Padre Que lo hizo en vano Y estoy segura Que El crimen Contra Mi padre Y contra Jaro Cepero Es Totalmente Innecesario Pero sus muertes Tampoco serán en par Gracias Muchas gracias